Al final, nos tocó con lluvia. Mira, ha sido lluvioso. No queríamos salir en lluvia, pero ha llovido toda esta semana muchísimo. Y voy a salir o voy a salir, porque queremos ir a conocer esta ruta que es súper bonita. Les va a gustar. ¿Qué dices tú, Daniel? Yo creo que va a ser muy buena ruta a pesar de la lluvia. De hecho, creo que va a ser más fácil porque con el sol se incrementa un poquito el cansancio. Si uno pedalea rico con el fresco. Entonces, vamos a ver qué tal nos va y más adelante les contamos. Chao. Pues miren, miren cómo está esto de mojado por acá. Hay derrumbes, deslizamientos, ¿no, Dani? Sí, nos encontramos varios deslizamientos. Dios, es que ha llovido sin tregua. Está fuerte. Por allá abajo va a haber barro de lo lindo. No se ve nada, está nubladito, nubladito. Esto es lo que siempre digo, que Juan Díaz bajó a la mesa. Hoy bajo con lluvia. Y vamos a ver qué tal está allí abajito, que es más calientito. A ver si en San Joaquín también tenemos la misma lluviecita. Espero que no. Espero que esté apenas fresquito. Bueno, vamos. Sí, todo ha crecido, ¿no? Estamos full de agua, ¿no? Bueno, vamos viendo cómo sigue esto aquí hacia arriba. Se va a ver interesante. Vamos. Estamos full con este río. Está crecido. No, esto es el río Apulo, podríamos decir. Sí, lo que pasa es que aquí, ese río tiene piedra muy negra, cascajo negro. Entonces, cuando llueve muy fuerte, baja oscura el agua. Acá para arriba. Un poquito de barro va a haber hoy. A que no llegamos limpios. ¿A que nos embarramos todos? Vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Será? ¿O no será? ¿A que nos embarramos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, aquí llegamos a un punto, veníamos de San Joaquín, que es de ese lado, o sea que San Joaquín está por allá, y hacia allá, San Antonio de Anapoima, vía Lutaima, y aquí donde está ese aviso que dice San Joaquín, vamos a empezar a subir hacia más arriba de esa loma, mucho más arriba, luego por allá les voy mostrando cómo es el asunto, si ya si no Danielito, listo y preparado para encaramarse, bueno, entonces ya nos vemos, ahorita. Llueve, llueve, uh, vamos a ver si me imagino un poquito para poder subir el dron, pero no creo. Va a estar duro, y además que quería mostrarles de dónde venimos, de la mesa, pero es imposible, está muy nula, y todavía me queda subir un montón hasta allá arriba, esperando a Danielito, que se me quedó, así que voy a estar por aquí a esperarlo. Bueno, vale, ya nos vemos. Alberto. Ah, ok. Mira, Alberto me dio aquí escampa, un poquito, un buen hombre aquí de la región. Así que, bueno, espero aquí a Daniel, que viene por allá abajo colgado, mientras esté bajo el techo, no pasa nada. Y ya vemos, a ver, en cuanto llega Danielito, va a llegar lavado. Bueno, vamos, ahí está. Y Alberto no solo me resguardó de la lluvia, sino que también me invitó un día con toda la grupeta a tomar café. Gracias Alberto, buena onda. Pues, 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 nos subimos hasta por aquí. Subimos bastante, ¿no? Cerro de las cruces. Cerro de la cruz, ¿no? Las cruces. De la cruz. Bueno, ahora investigo. Y eso está muy nublado, pero... No, es que no se ve. La mesa es más hacia allá. Más hacia allá. Y hacia allá, que no se ve tampoco, es Sanapolma. Bien abajo. Por allá. Y, bueno, vamos a ver si logró hacer unas tomas de drone luego. Pero estuvo buenísimo. ¿Qué opinas, Danielito? Pues, la ruta buenísima. Lo que pasa es que como hay pedazos tan empinados y la llanta no agarra. No agarra. No agarra con esta lluvia. No agarra. Sí. Bueno, está divertidito un poco. Lo rico de pedalear así con lluvias es que no te calientas mucho. Pero por acá es espectacular. Es una vista única. Así que, bueno, ya nos vemos. Vamos a empezar a bajar. Y de nuevo a la mesa. Chao. Pues, bueno, por donde subimos, bajamos. Está un poquito listo esto por acá. Es que después de llover, esto se pone tremendo. Es que ha llovido de una forma. O sea, en Colombia llueve mucho. Es que cuando el cielo se rompe, es que es agua y no para de llover. Fuertísimo. Guau. Bueno, por todo este sitio subimos ahora. Esta placabuella es durita porque es larguita. ¿Qué dices, Danielito? ¿Todo ok? ¿Ah? No, yo me imagino. Bueno, ya llegamos acá. Cada vez colgamos más suavecito. Y ya bajando. Por aquí ya despejó. Es que arriba estaba súper nublado. Muy nublado. Pero bueno, ya por aquí está más... Más suavecito. Más, 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 más. Bueno, al final por ahí arriba. Subimos más de la cuenta del track que me compartió mi tocayo Miguel. Subimos un montón más. Pero, al final, pues estuvo chévere ahí el entreno. Entonces, vamos a seguir bajando. Ahí viene Danielito, embalado. Van, van recalentados los frenos. ¿Tienes que parar? Sí, Ivano. ¡Uh, uh, uh, uh! 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 ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.